Con seis votos a favor y tres en contra, el Consejo Municipal aprobó que la Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón organice la próxima Expo PZ 2018. La decisión fue tomada en la sesión del 31 de octubre anterior y este tema generó polémica entre los regidores. Pero, ¿de dónde surgió esta organización? Quien la preside es Hugo Ceciliano, quien estuvo al frente de las anteriores cinco expo, pero como presidente de la Asociación de Caballistas del Sur. ASOPROVI nació hace seis meses con el fin de realizar diferentes actividades con el fin de ayudar socialmente. Durante cinco años hemos hecho la expo bajo el concepto de ACASUR, Asociación de Caballistas del Sur. El año pasado hubo un problema porque no era una asociación de bien social sin fines de lucro. Entonces nació la idea de crear una asociación de bien social sin fines de lucro y creamos ASOPROVI, Asociación Pro Bienestar de Pérez Celedón, con el objetivo de organizar la expo y diferentes eventos para ayudar a casos de bien social, casos de salud, casos de vivienda, casos de personas que necesiten de nosotros. Y al mismo tiempo organizar la expo PZ 2018 y fue así como logramos que el Consejo Municipal aprobara que este año hiciéramos una vez más la expora. Está conformada por muchos de los anteriores miembros de ACASUR. Las personas que estamos en ACASUR renunciamos, hay una nueva asociación, una nueva directiva en ACASUR y los mismos miembros que tenemos la experiencia que hemos compartido durante tanto tiempo, como 7 años, estamos formando ASOPROVI con el objetivo de hacer caminar la expo y diferentes eventos en beneficio de bien social. Por el momento la primera actividad que organizan es esta. Bueno, al momento el proyecto más corto que tenemos a más corto plazo de la expo, contarle que una vez más estamos ahí, creo que tenemos la experiencia, que somos el mismo grupo, que vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para que la expo, igual a corto plazo, porque todavía no me fue un convenio, pero aún así, a corto plazo vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para traer buenos eventos, buenos conciertos y tratar de que las cosas caminen bien, como siempre ha venido pasando ahora. La expo se realizará del 22 de febrero al 5 de marzo.